Los caballeros ya están jugando de última y están viendo a quién le van a echar los perros esta noche. Y este tema lo le digamos a los caballeros que dicen que esta noche es la noche donde tengo mi chicle. ¡Vamos a poner las bolsas! ¡Esta noche es la noche! ¡Venga a tocar a la gente y a mí! ¡Vamos a poner las bolsas! ¡Vamos a poner las bolsas! ¡Y los lejos que vengas! ¡Vamos, vamos! ¡Mírame! ¿Qué bonito se pasa? ¡Nuestra noche es la noche! ¡Vamos a volar el propio niño! ¡Vamos! ¡Visame, visame! ¡Vamos, vamos! ¡Mirame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan para venir con Luis Machón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La tatuación es el bebé. Los fórumales. El bebé de la lameda. ¡Adiós! 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 La Lucha de la Ojeta, María Cerquia Sevilla, Comisionada de América, Estrellitas de Miebre, San Diego, Amigos de California, Amigos de la Ojeta, María Cerquia Sevilla, Comisionada de América, Estrellitas de Miebre, San Diego, Amigos de California, ¿Qué piensas más de bien a tu orden, señor? ¿Y esa? ¿Qué piensas más de bien a tu orden? ¡Háganos de pañal, chayucho! ¡Y esto no es la noche perfecta! ¡Me voy a comer a besos! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Una flor, un capullo! ¡El héroe de orgullo! ¡El estrella de regla! ¡El pato de la rojegle! ¡Mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Háganos de pañal, chayucho! ¡Háganos de pañal, chayucho! ¡Háganos de pañal! ¡Háganos de pañal! ¡Háganos de pañal! La noche perfecta. 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 Los ponchos, los sanchos, dice, voy a hacer belleza, va bien, las llevas, esa noche está más, voy a hacer belleza, esa no te va a dejar, esa noche se ve mayor, esa noche está, esas son asuntos, Voy a hacer energía como lo deseo Quiero toparme tus manos Que te enseño ririendo